Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com Habrá algo, pero no con quien tú crees. ¿De qué te hablo, acuario, amor, solteros, aquellos que están solos, buscando pareja? Tanto esfuerzo, tanta insistencia para que al final no ocurra nada con una persona que no fue clara desde un inicio y esto pues producto de su inmadurez, su inexperiencia en ciertas lides. Vamos, quizá también su falta de personalidad. Suena duro, pero hay que decirlo. Lo concreto es que eso nada importa. Ya está, son cosas de la vida, a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre se aprende. Lo importante aquí es que incluso estando tú en tus horas más bajas porque siempre afectan este tipo de cosas, aparecerá alguien que iluminará tu vida por completo. Lo curioso es que puede que no se dé un encuentro en condiciones como uno siempre hubiera querido, todo planeado, todo perfecto, sino algo más producto del azar y, eso sí, caracterizado por cierto desorden, precisamente por no haber sido planificado. Pero bueno, eso al final será solamente una anécdota. Lo importante es que después de una supuesta pérdida, vendrá una tremenda ganancia. Aquí Mitron dice, Mi mamá se inició también en eso de las mancias. Un día vio algo que no le gustó y desertó. Siempre me dijo que ustedes son la ley, así en mayúsculas. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años. Ahora tengo 31 y siguen siendo la ley. Muchas gracias por eso, Mitron. El mejor comentario de los últimos tiempos. La ley. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Gracias por ver el video.